Música Quiero que usted va contigo el camino 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 Música 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 Quiero que te pase, yo reconozco Que tú me da culpa a perder tus amores Quiero que te pase, yo reconozco Que tú me da culpa a perder tus amores Que tú me da culpa a perder tus amores Que tú me da culpa a perder tus amores Que tú me da culpa a perder tus amores ¡Bravo! ¡Bravo, mení! ¡Bravo, mení! ¡Bravo!